Lunes por la mañana y hay que despertar Se fue el fin de semana, todo vuelve a comenzar Arranca la rutina, preparo un café Enfilo para el baño y agarro una chiles Me juego bien la cara, recono bien la barba Me pego una duchita y afino la guitarra Paso por la plaza que está cerca de casa La gente parrotea y mi mente baila y baila Lunes por la mañana y hay que despertar Se fue el fin de semana, todo vuelve a comenzar Arranca la rutina, preparo un café Enfilo para el baño y agarro una chiles Me juego bien la cara, recono bien la barba Me pego una duchita y afino la guitarra Paso por la plaza que está cerca de casa La gente parrotea y mi mente baila y baila Me juego bien la cara, recono bien la barba Me pego una duchita y afino la guitarra Paso por la plaza que está cerca de casa La gente parrotea y mi mente baila y baila La gente parrotea y mi mente baila y baila Un nuevo día más, encerrado en casa y de cuarentena No tengo nada para fumar, me bajé un whisky, yo me la di en la pera Y no sé qué voy a picar, ya pito el hambre, voy a la heladera Y después me pongo a tocar, currando la guitarra, flachándote el tema Porque no hay nada para mirar, otra vez los Timsons, otra vez Franchera Un nuevo día más, aburrido en casa y de cuarentena No tengo nada para fumar, me clavé otro tinto, me la di en la pera Y no sé qué voy a morfar, ya pito el hambre, voy a la heladera Y después me pongo a tocar, currando la guitarra, cantando este tema Porque no hay nada para mirar, otra vez los Timsons, otra vez Franchera La 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 Llegaron, llegaron, llegaron los Power Rangers motorizados A cortar con todo el mago Que si no es por el churro, es por la birra Mientras ellos entomatean a escondidas En el móvil, o en la esquina, o en la misma comisaria Llegaron, llegaron, llegaron los culos rotos a partirme el pino Porque hay vecinos bien amargos Y la delincuencia se la incriminan Mientras tanto se violan a una piba Y no recogió esta injusticia La puta madre que chocan en la vida Llegaron, llegaron, llegaron los Power Rangers motorizados A cortar con todo el mago Que si no es por el churro, es por la birra Mientras ellos entomatean a escondidas En el móvil, o en la esquina, o en la misma comisaria Y la delincuencia se la incriminan Mientras ellos entomatean a escondidas En el móvil, o en la esquina, o en la misma comisaria En el móvil, o en la esquina, o en la esquina, o en la misma comisaria Y la delincuencia se la incriminan Llegaste del laburo y ya está Para pegarte un baño y morfar Tomarte el bondi para ir al recital Hay una fila para entrar Mientras los pibes peleando están La gente que se agita y empiezan a cantar Todos adentro se van a alegrar Porque la banda empieza a tocar Y el ambiente fiatero ya puto a bailar Y vamos a divertirnos Bailando este rock and roll Vamos a seguir el ritmo Perdiendo la noción Que afuera está el abismo Y adentro es cierto De mal prensa Aló Demasiada adrenalina se hizo notar Mucha locura y exceso de más Los tragos y los pasos que no dejan de girar Poca luces y mucho descontrol Una banda de punk tocando rock and roll Hace que esta noche sea mejor Y cuando termine el show No olvidará lo que pasó El rock dentro tuyo se metió Y vamos a divertirnos Bailando este rock and roll Vamos a seguir el ritmo Perdiendo la noción Que afuera está el abismo Y adentro es cierto De mal prensa De mal prensa Aló Y vamos a divertirnos Bailando este rock and roll Vamos a seguir el ritmo Perdiendo la noción Que afuera está el abismo Y adentro es cierto De mal prensa Aló De mal prensa Aló De mal prensa Aló De mal prensa Aló ¡Suscríbete al canal! 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 Luna llena en la ciudad, a punto de descorchar Ya no sé si estoy acá o también estoy allá Me consume la ansiedad, olvide mi libertad Mi cabeza va a tallar y ahora vuelvo a sangrar Me dispongo a volar, la tormenta no me deja respirar Una estrella brillará, siempre y siempre vivirá Me dispongo a volar, la tormenta no me deja respirar Una estrella brillará y a mí siempre vivirá Cortamos la racha de la mala suerte Dejamos todo lo malo en el retrete Un campo que algo bueno se presente Y espero que esta canción te desnorece Yo solamente canto para mi mente Yo solo busco entretenerme Y yo voy a dar tu consejo a mi Para contar con esta mala suerte 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 Si ya lo volví de tu memoria Y solo te digo que recuerde Hay una forma de cortar la mala suerte Para contar con esta mala suerte Para contar con esta mala suerte Para contar con esta mala suerte Na 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 Oh 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 Restricciones por aquí, restricciones por allá Nos quieren sacar nuestra poca libertad Te van a perseguir y te van a maltratar Por tener placar y más autoridad Las noticias imponen miedo Exageran la realidad Es la única forma De tener control total Todo quiere que era las fuerzas especiales Todo quiere que era la niña y cosas a las calles Todo quiere que era ya no hay libertad La dictadura se vuelve a presentar Cierran local por aquí Quiebran local por allá Muchos pierden el trabajo Y ya no pueden más Otros pierden la cordura Por esa mano dura Si salís a caminar de noche Tal vez no vuelva nunca Toque de queda Toque de queda Ellos no se cierran Todo quiere que era ya no hay libertad La dictadura se vuelve a presentar Todo quiere que era la muerte se alegra Todo quiere que era ya no hay libertad Todo quiere que era ya no hay libertad La dictadura se vuelve a presentar 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 La dictadura se vuelve a presentar